¡Suscríbete al canal! Nació en Rosario Pero vivió desde los 13 años en Barcelona Y tuvo que viajar y acostumbrarse a otro país Aunque era bajo estatura Llegó a ser un crack Es que su superpoder está en los botines Hizo más de 770 goles en toda su carrera Y ganó más de 30 títulos con el Barcelona Su equipo de España Pero no podía ganar con la camiseta argentina Hasta que en 2021 ganó la Copa América Pero los superhéroes de verdad Saben que una Copa, un campeonato o un partido No lo consigue un solo jugador Ni siquiera con la camiseta número 10 Es un equipo Y saben que a veces se gana Pero también se pierde Pero jamás se rinden Estas sonido de verdad Hayas en Rosario Pero también se pierde Pero también se pierde Gracias.